Bueno, voy a comenzar otro video, me agarré de ahí, me agarré de ahí, ahora estoy acá agarrado, me estoy agarrado, me estoy agarrado, me estoy agarrado, no me viene, el agua no entra, rebota ahí y se me va a dar bien. Mira que hermoso todo, el estado del agua, es la hermosura, la naturaleza mismo te provee, como hay que ir cruzando. Ahí hay una rama para agarrarse, así que me voy a tener que cortar el video, ahí viene la gente por ahí. Hay gente que había ido a caminar más allá que nosotros, bueno, para el próximo viaje que lo pienso hacer en vacaciones, tipo marzo, tipo con calor, voy a venir con sandalias o con jotas y me voy a meter por, voy a llegar más allá en todos los lugares de lo que he llegado. Bueno.